No tenía la menor idea de lo que era un microbrelán. El libro, desgraciadamente, es mi único libro que no tengo ningún comentario en la prensa. Y si lo tuvo, no recuerdo. Y después de más de 50 años, tampoco ha tenido, excepto algunas menciones que hace Ricardo, de este libro, lo que significa, y lo menciono, que la noción, la conciencia, el concepto del microrelato es más bien tardío. Ya en 1976, el maestro Antonio Gálvez Conceros, para mí el gran maestro del microrelato peruano, publica su libro, que es un libro sumamente celebrado. Y yo creo que a partir de ese momento se viene modelando la idea de lo que es un microrelato. Para mí ese es el punto de partida. Creo que antes no existía ese concepto. No obstante que el microrelato es tan antiguo, o más antiguo que la Biblia. Las Tribulaciones de Job, por ejemplo, es un bellísimo microrelato. O la historia de este hombre que va a vivir en el vientre de una ballena, es otro microrelato esplendible. Ricardo fija en 1980 como el año en que aparece la profusión de este género o subgénero que se va a expandir en el Perú, que va a captar una serie de adeptos y que en estos momentos es, como dije, uno de los géneros o subgéneros más fuertes de la literatura, no solamente peruana, sino mundial. ¿Quién no escribe microrelatos? Entonces, en estos 40 años han aparecido pues muchos microrelatistas. Algunos de gran calidad. Pero vuelvo a decir que es un género muy antiguo. Nosotros, que debía decir, nosotros nos alimentaremos de la carne del hombre, dice, los hombres se alimentarán de la carne del venado. Y a partir de ese momento, los seres humanos se alimentan de los venados. Entonces, es un microrelato verdaderamente precioso. Y en hombres y dioses de Huarrochirí hay una serie de microrelatos, pero yo creo que este es un ejemplo, un prototipo de cómo en la antigüedad peruana han habido microrelatos. Y, como dije, la importancia de este libro está en eso, en integrar al Perú. Y por eso, y esto no solamente se produce en esta antología, sino en todas las antologías que ha publicado Ricardo, que existe una visión, una óptica multicultural y transcultural. O sea, no es solamente la literatura que se escribe cómodamente en Lima o en las grandes ciudades del Perú, sino que se escribe en todo el país y que además viene muchas veces de la literatura oral. Eso está aquí, pero está en todas las antologías que ha trabajado Ricardo. presentar a los diferentes pueblos, a las diferentes culturas, a los diferentes estratos sociales, la oportunidad que tienen todas las personas que han hecho literatura. que hay que tener, por ejemplo, la presencia de los sorrelatos del Pío Lino, que son una maravilla, son una joya. Yo tuve la oportunidad de conocer los sorrelatos del Pío Lino recién en 1980 o 90, en la versión primero de Andrés Ceballos y después en la versión de Mario Florian, que son extraordinarios, que son interesantes, que la cultura es interesante, pero sobre todos esos aspectos, la cultura, en la gramática, todo ello está el placer. Las señoras que se sientan en las puertas de su casa y se reúnen entre dos o tres de ellas y a quienes injustamente las calificamos de chismosas, muy injustamente, esas señoras tienen el placer. Cuentan porque tienen placer de ilvanar historias. Entonces, hay escritorias que sí tienen ese placer. Cuentan porque tienen una historia y saben desarrollarla, desenvolverla. Los cuentacuentos han aprendido eso. Eso no les es natural, no les es congénito. Los narradores, por ejemplo, tienen una cosa que le va a molestar mucho a Ricardo. Por ejemplo, yo creo que a Luis Loaiza le falta ese placer de contar. Yo pienso que él escribe porque escribe bien, porque es un gran gramático, porque es pulpo, pero le falta ese placer de contar. Por eso el teolino o el metas, el atio, son hechos que son cuentos que se han repetido generación por generación, son hechuras de las generaciones, hechuras de los pueblos, hechuras del idioma. Han fabricado el idioma. De esa manera han realizado todo eso. Y, por ejemplo, Felipe Buendía, que a veces le falla la gramática, le faltan tantas cosas, tiene el placer de contar. Esa pequeña historia de cómo hay un hombre del siglo XVIII, XIX, que tiene una lajita de cuáquer o alz y se repite hasta el infinito y que podría reducirse a la primera y a la segunda frase. Y él la repite como 20 o 30 veces, la repite porque tiene el placer. Y eso es la literatura. La literatura es un placer. Cuando la literatura es avasallada por la cultura, por las técnicas, que no es tan mal, hay que conocer algo de técnicas. Pero la literatura, en ese placer, es reemplazada por otros factores, entonces se acaba todo. Placer. Placer.